Al final hemos tenido que venir de nuevo porque ya ayer se nos fue la luz y fue imposible terminar el unboxing y así aprovecho también para aclarar que toda la información que les estoy dando y que les voy a seguir dando es totalmente subjetiva, es una opinión personal. Ya saben que cada uno tiene su forma de trabajar los señuelos y de darle sus movimientos en función de dónde estén pescando y cómo se sientan cada uno más cómodos y ahora nada, seguimos con el unboxing. En este caso son los triples que les había comentado, son del número 10, tengo que sustituir los triples de los señuelos que vienen de Aliexpress. En la mayoría de las veces ya están llegando ya, muchas veces están llegando con bastante calidad, pero otras veces son chicles, son auténticos chicles, entonces sí que habría que sustituirlos. En este caso la verdad que vienen bastante bien, son de la marca Valeo y vienen bastante bien reforzados para el tamaño que tienen. Bueno, seguimos, seguimos, creo que he dicho la palabra seguimos unas cuantas veces, pero bueno, este es uno de los paquetes que me llegó primero. Realmente son unos vinilos que costaron un céntimo cada paquete porque había una oferta que la vi en Facebook y la verdad que vamos, no tardé ni dos segundos en ir a cogerlos. Son vinilos, este es un vinilo normal con pala tipo Shad, ya tienen la información aquí, el tamaño y el peso. Y que, por ejemplo, con este fue con uno de los que cogí una lubina y lo subí a Instagram. Yo sabía que este iba a pescar lubina, pero cuando ya no quieren nada de señuelos rígidos, pues se puede probar. Entonces tiene purpurina por la parte de abajo y blanco por la parte de arriba. Y tienen la ranura para, si quieres utilizar un anzuelo tipo Texas, pues poder esconder ahí la muerte. Está muy buena pinta. Para un céntimo cada bolsa, pues imagínense, tres céntimos en total todo esto. Un chollazo. Luego también me llegaron unos curling, ¿vale? Unos curling grandes, bastante grandes, en comparación con los curling que suelo utilizar, que son los de 5 centímetros, 4 o 5 centímetros. Estos en este caso son ya de 8 o de 9, por ahí. Bueno, son bastante más largos. Que los puedo utilizar también, tanto para rock como para spinning ligero, según qué cabeza le meta. Y este último, sí que es la primera vez que los tengo. Yo creo que no son vinilos para agua salada. Yo creo que son vinilos de agua dulce, porque son los típicos cangrejos. Ya los he estado utilizando con cabezas de darting y cabezas normales, también redondas. Y el movimiento es de escándalo. Sí es verdad que no he tenido resultado. Esto ya lo utilizo con spinning ligero, porque ya solo esto creo que eran 10 gramos. Que los podría montar también sin plomar, pero yo creo que el movimiento se le va a sacar mejor con cabezas de darting. Y yo creo que en sitios donde haya mucha profundidad y que se pueda utilizar con la caña de spinning ligero, yo creo que esto sí nos puede dar resultado. Este sí lo llevaba tiempo esperando. Y la verdad que me he tenido que aguantar mucho, pero me he tenido que aguantar mucho para no abrirlo, porque es de los que más he necesitado. Pero bueno, quería hacer un unboxing y para hacer un unboxing de ese tipo, al final, hay que esperarse. Y es la cajita esta, que yo creo que muchos tienen ya, para meter cabezas plomadas y geeks. Ya tenía esta, que esta sí me había llegado ya hace tiempo, que es la típica que ya tiene mucha gente, que sabemos que es una copia de otra marca, en la que llevo como un mix de señuelos rígidos, vinilos, geeks, por este lado aquí, y entonces voy a intentar, no sé si lo podré conseguir, pero voy a intentar dejar esta caja para señuelos rígidos, quitando los separadores, que tendré que aún así hacer una selección, porque tengo demasiado. Y esta, la que me llegó de... para vinilos, que tiene doble compartimento, está bastante curioso. Tiene aquí por un lado, y por aquí el otro. Y esta la dejaría para eso, para cabezas plomadas y para geeks, que también tendría que hacer selección, porque tengo muchísimas cabezas, pero al menos ya lo tendría separado, y no todo junto como tengo en la otra. Otra vez me coge la puesta de sol, que encima hoy hay un poquito de nubes, y aunque he venido a la misma hora que ayer, pero parece ser que no quieren que termine el unboxing. Pero bueno, yo creo que sí me va a dar luz. Esta de aquí me viene con los famosos gusanos que tanto usa nuestro compañero Yaret, que la verdad que hasta ahora no los había pillado. Mira que he tenido de estos, de la marca Wayhigh, este FSTK. He tenido, pero no he tenido, de este modelo en concreto. He tenido montones, con aromas, con diferentes aromas, y ahora les enseñaré otro también que pillé, pero este en concreto no. Y yo sé que le ha dado siempre resultados con el tema de los Argos, siempre, siempre, siempre. Y lo sigo utilizando y lo sigo pidiendo, porque la verdad que le va de lujo con él. Así que no los voy a tocar, porque eso sí que es un auténtico pestazo. Y quiero terminar el unboxing. Pero vamos, ya muchos saben cuál es, de todas formas lo pondré en la descripción. Y este creo que si no recuerdo mal lo pedí con esencia de gamba. Vamos, efectividad pura y dura. Ya vamos llegando al final del unboxing. Algunos dirán por fin. Al menos espero que no sea tan aburrido y que les sea un poquito ameno. Y que sobre todo lo que les dije al principio, puedan sacar información y si alguno de los señores no lo tienen, o les parece interesante, pues pedirlos en el 11 del 11 y ganar ahí un poquito de descuento. Estos de aquí son otros de los de la marca esta de FSTK. En este caso son los que huelen a ajo y yo creo que desde que los vean, que tampoco los voy a tocar, no los pienso tocar, desde que los vean sabrán a qué señuelos están imitando, clonando, copiando, lo que sea. Y esto huele, esto huele a ajo que tira para atrás. Son los lenguaditos. Están famosos. Y la verdad que los he estado mirando, los he comparado porque un compañero también tiene los otros. Y quería probar esto de esta marca. Y la verdad que son iguales. ¿Qué les vamos a decir? Son iguales, iguales. El movimiento, yo creo que se ve un poquito en las imágenes que estoy poniendo o que voy a poner, se ve claramente que tiene un movimiento brutal. Pero brutal. La silicona es buena, el olor está reproducido idéntico. Y yo creo que esto va a dar mucho pescado. Porque yo ya sé ya que los originales lo dan. Así que este seguro que no se va a quedar atrás. Y de la misma marca quise mandar a pedir estos jeeps. Que son los nuevos jeeps con zonajeros de FSTK. Pedí uno porque no tenía claro yo si iban a tener resultados. O si iban a ser tan diferentes del resto como para destacarse. Y hasta que no los pruebe no les puedo decir. Esto sí es verdad que no los he utilizado. Sinceramente no los he utilizado todavía. Ni los he tenido, mejor dicho. Utilizado no porque los he pedido ahora. Pero ni sé de nadie que los haya utilizado y que les haya dado resultados. Pero eso sí. Como siempre la marca. Buenos anzuelos. Buenos ASIS. Y buenos materiales. Y no sé si aquí se apreciará. Pero... El famoso zonajero funciona. No sé si debajo del agua se escuchará tanto. Pero... O si los movimientos que le hacemos nosotros a un jeep de este tipo lo terminará reproduciendo ese sonido lo suficiente como para atraer el pescado. Ya eso lo dirá el tiempo. Y también lo mismo. Si tenemos capturas ya sea por los videos que subo o por Instagram. Lo podrán ver por ahí. Y hasta aquí lo que es... Lo que es el unboxing de señuelos Dali Express. Porque... Tengo uno más por aquí. Tengo uno que pedí de Ebay. Que ya... Que me sigue por Instagram. Pues... Se puede intuir cuál es. Y que me... Desde que lo vi. Este sí lo abrí. Segurísimo que lo abrí y lo vi de cerca. No lo he probado. Pero es... Una auténtica pasada. O sea, pasada. Y será un señuelo que estoy seguro que si se me... Enroca o lo pierdo. Lo volveré a pedir. Vamos, lo tengo clarísimo. Pero clarísimo. Y es este de aquí. El... Ikako... El Ikako de Duo. Voy a abrirlo porque la verdad que hoy... Con la luz que hay no se ve muy bien así. Pero bueno. Ya les estoy mostrando imágenes... Más cerca del señuelo. Esto es una pasada. O sea, es una pasada. Una pasada de señuelo. Tiene... Diría yo que la consistencia de un Jig. O sea, realmente es plomo recubierto de resina. Con purpurina. Pero es que... Tanto la forma... Como el color. Están... Muy, 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 muy logrados. Yo lo único que he pensado... Viene con un triple. Un triple durísimo. Para lo pequeñito que es. Viene con un triple durísimo. Y lo único que había pensado es... Cambiarlo... Por un assist. Meterle o un assist. O doble assist. Pequeñito aquí en la cola. Que no llegue muy atrás. Para imitar incluso más movimiento de un pequeño calamar. Y yo creo que puede ser... Aparte de que enrocaríamos menos. Puede ser... Incluso más efectivo. Que con el triple. Aún así lo probaré con el triple. Evidentemente. Pero yo creo que puede ser una buena idea. Una buena alternativa. Y por qué les digo que era... Que no era lo último que tenía preparado. Eran los señuelos de Liespredes. El señuelo este de... De la marca de Dubo. De marca, como se le suele decir. Y tenía algo pendiente. Que... La verdad que me da hasta... Un poco hasta vergüenza hacerlo tan tarde. Y es... Nada. Mostrarles un señuelo. Que la verdad que es una pasada. Un señuelo que me envió un amigo. Un buen amigo. Con la distancia, pero es un buen amigo. Que se llama David. Que muchos lo conocerán. De Barracuda Hunter. Y que fue... Este señuelo de aquí. Aquí lo tiene. David, de verdad. Perdóname por haber tardado tanto. En mostrar el señuelo que me había dado. Pero mi intención. Mi primera intención era. Pues mostrarlo con alguna captura. Pero... Entre... Que estaba muy complicado. Pero muy muy complicado. El ir a pescar. Y ya de por sí. Difícil sacar pescado. Pues al final. Es decir. De aprovechar este unboxing. Para enseñar el señuelo que me enviaste ya hace bastante tiempo. Que es una pasada. Una pasada. Y sé que me va a dar pescado. Tardo o temprano me dará pescado segurísimo. Porque ya este mismo. Y otros de los modelos de los tuyos. Ya está dando muchos resultados en la península. Y en Canarias también. Porque ya sé que lo están utilizando. Y... Y están dando capturas de todo tipo. O sea. Dorados. Pejerrey. Lubina. De todo. Así que... Seguro que este no será menos. Así que muchas gracias David. Muchísimas gracias David. Eres un crack. Y aseguro que pronto, 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 pronto. Veremos alguna captura de este. Que ya empiezan a venir los peces más grandes. Y... Que sepas que ya puse las pegatinas también. Lo que pasa es que no te las había enseñado. Que quedan guapísimas. Guapísimas. Tengo esta en negro y en plateado. Brutales. Así que nada. Esto es todo. Espero que les haya gustado. Y... Y que les sirva de algo. Ya me dirán, me dirán en los comentarios si les ha parecido bien el formato. Si se ha quedado muy largo o no. Y sobre todo para mejorar para futuros unboxings. Si es que los termino haciendo más veces. Así que nada. Muchas gracias por estar ahí. Y... Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.